Pues vine a conocer el Renault Leclerc de Julio sin saber que justo al frente me iba a encontrar tremendos tesoros en el Junker. Vamos a verlo. Wow, mira, esto está interesante. Esto no es una super leyenda automotriz ni nada por el estilo, pero es interesante. Esto es una Pontiac Montana. Recuerdo cuando salieron las minibanes de General Motors, que salieron una para cada una de las divisiones, Pontiac tenía la Pontiac Transport y entonces quiso hacer en un momento dado, quiso hacer una que se viera como que más off-road, más tipo SUV y le pusieron Pontiac Transport Montana y después eliminaron el Transport y la convirtieron en solamente Montana. Este vino a ser el nombre oficial de la marca, del modelo y entonces esta a mí me gusta mucho. Esto es una Isuzu Axiom, ya casi no se ven en la calle. Son guaguas que de verdad a mí me gustaron muchísimo porque es de cuando Isuzu hacía y diseñaba sus propios automóviles. En un momento dado, Isuzu se convirtió en una marca que simplemente vendía clones de General Motors. Claro, porque para ese entonces General Motors era dueña de Isuzu y entonces todos los modelos, la Ascender, la Pick-Up Hombre, todas eran modelos de Chevrolet con simples placas de Isuzu. Y esta en específico era de los últimos modelos que la propia Isuzu diseñó y diseñaba unos carros bien lindos porque uno de los máximos unicornios, un carro precioso, un vehículo precioso, es la Isuzu VI-Cross, que de esas tengo unas cuantas identificadas aquí en Puerto Rico para mostrárselas más adelante. Pero esta es la Isuzu Axiom, es la última SUV que creó Isuzu por cuenta propia. Wow, my friends, les va a sorprender muchísimo esto que les voy a mostrar ahora. Yo creo que algunos de ustedes van a ayudar. Esa días de vida, un Orso y un Corlas Coupé. Les voy a hablar ya mismo de esto, pero vengan para acá. Wow, un Mercury Cougar de primera generación. Esto es tremendo automóvil. Es una lástima de que esté aquí. Miren cómo son las cosas. Julio me dio permiso para venir aquí a ver los carros, pero parece que el perro de él no está muy de acuerdo que yo esté aquí viendo los vehículos. Pero miren, esto es un Mercury Cougar de primera generación. Esto en sus tiempos fue un carro precioso y especialmente este es un modelo de los más adelantados dentro del modelo Cougar. Este tiene la plaga aquí, un XR7. Tremenda máquina. No es la lástima verlo así. Para los que no conozcan mucho del Mercury Cougar, especialmente el modelo de primera generación, esto era un chasis y carrocería, prácticamente casi la misma carrocería del Mustang. Recuerden, Mercury siempre tenía vehículos de la misma Ford, pero un poco más lujosos, un poco mejores equipados. Y eran prácticamente clones. Entonces el Cougar de primera generación era básicamente un Mustang. Y está precioso, o sea, era un carro precioso. La clásica parrilla completa de lado a lado con los focos detrás de la parrilla. Esto pues de la manera que funcionaba era que, o sea, vemos aquí una parrilla completa, pero para revelar los focos esto pues entonces giraba. Recuerdo que desde pequeño yo decía que este frente parecía una rasuradora eléctrica, más o menos con esas rejillas que tiene ella. Pero una lástima verlo en estas condiciones. Aquí está el clásico emblema de Mercury, aquí está el de Cougar. Muy pocos carros tienen su propio emblema. O sea, todas las marcas tienen un emblema, pero muy pocos carros, modelos en específico, tienen emblema propio. Y el Mustang, perdón, en el Cougar al igual del Mustang tenía el suyo. Una lástima verlo así, pero todavía existe y aún en estas condiciones podemos apreciarlo. Vamos a ver entonces este modelo, que no es una joya como lo fue este, pero sigue siendo interesante. Esto es un Corla Supreme de Oldsmobile, pero en versión Coupé. Este modelo salió, creo que fue bien, bien, bien a finales de los 80 y recorrió parte de los 90. Es un carro que se asocia más con los 90 que con los 80, pero era un carro muy bonito, o sea, con unos cortes bien lindos, la manera en que los focos se integraban a la parte trasera. Y algo que me gustaba siempre muchísimo de este modelo, eran los mangos de la puerta. O sea, no están en el lugar tradicional aquí en la puerta, sino que estaban acá en el poste, en el poste B. Que de hecho, otros modelos de General Motors que estaban en esta misma plataforma, versiones Coupé, también tenían el mango aquí en el poste. Y es una lástima que este carro esté aquí, porque fíjense, está en bastantes buenas condiciones, encima de eso el contexto histórico de este carro. Esto es un unicornio huérfano. O sea, tras que es raro, es un unicornio, digo que es huérfano porque la marca ya no existe. Oldsmobile fue eliminada para el 2004 aproximadamente, 2003-2004, y para el momento en que sucumbió, era la marca americana más antigua de todas. Oldsmobile fue fundada en 1896, era una marca viejísima. Y les digo que es una lástima que esté aquí, porque este carro está, en general está en buenas condiciones, pero por dentro está precioso, este carro está en, los interiores están muy, muy buenos. Y esta era la versión lujosa con todo el panel digital. O sea, imagínense ustedes un panel completamente digital a finales de los 80 y durante los 90. Esto era un carro de mucho, mucho lujo, y está de verdad, está en buenas condiciones. Me encantan los interiores, están súper, súper bien. Vamos a ver qué más hay por acá. No hay nada grandísimo, o sea, hay dos Cherokee, esta Piconcita Toyota. No hay muchísimos carros interesantes, pero sí, hay dos o tres que me gustó verlos. Continuamos con Motor Show TV.